En el 2021 podrán gobernar 8 mujeres de manera simultánea en México, un hecho inédito e histórico. El 98% de las gobernaturas han sido ocupadas por hombres y solamente el 2% por mujeres. 25 de los 32 estados nunca han sido gobernados por una mujer. En marzo pasado la magistrada electoral Mónica Aralí Soto Fragoso mencionó que las principales causas por la falta de mujeres en estos puestos es porque son cargos de mayor poder y están estereotipados por hombres. Los datos recopilados por el Instituto Nacional Electoral muestran que desde 1953 hasta la fecha solo se han registrado 7 gobernadoras electas. Considerando a Claudia Sheyban en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y Claudia Pavlovich Arellano en Sonora, Griselda Álvarez Ponce León en Colima, Beatriz Paredes Rangel en Tlaxcala, Amalia García Medina en Zacatecas e Ivonne Ortega Pacheco en Yucatán. En el 2018 la candidata del PAN a la gobernatura de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, fue electa. Sin embargo, días después falleció en un accidente aéreo. A estas mujeres se le suman dos gobernadoras que llegaron al puesto en calidad de provisionales, Dulce María Saurí en Yucatán y Cosario Robles Berlanga en el entonces Distrito Federal. Las elecciones intermedias de este domingo en México fueron consideradas históricas, ya que es una de las más grandes en la democracia del país. Pero hay más claves por las que estos comicios de 2021 serán recordados en el futuro. Décadas de luchas feministas por garantizar sus derechos políticos ha llevado al país a unos resultados que han revolucionado el tablero político. Y sientan un precedente de cara a los comicios presidenciales del 2024. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.